El sol es mío y el letrero también. El globo azul es mío, 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 mío. Los luces es liso mío, el gato del pájaro es mío. Todas las fallecitas, tus pies y todo lo que veo yo es mío. Todo me perdió a mí, todo lo que puedo ver. Es maneta azul, yo caricio lo que es mío. Soy Stinky y soy mío. Este musical también es mío. El suelo y el techo es mío, tus sentimientos también. Todo lo que veo es mío, 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 mío. El cliente claro, es mío.